¿Cuál es la motivación de los motivos por los que hago una película? La motivación muy personal, anterior a pensar en hacer una película, era algo que tenía que ver con un mundo muy familiar para mí y la intención de retratarlo antes de que desapareciese y como digo era muy personal, era extra cinematográfico, lo que pasa es que la cámara y el cine me daban la oportunidad de de alguna manera retener ese momento, de dejar un documento de unos rostros de unas personas. En el caso de la segunda película, pues me imagino que los temas, más que temas, las ganas de filmar, de conocer algo a través del cine con una cámara, de investigar en algunos espacios donde ocurren cosas de nuestro mundo, más que el tema es, pues, una cierta sensibilidad, me imagino que cada autor la tiene hacia ciertas cosas de la realidad, por ejemplo, ¿no? Y en mi caso hay cosas como, por ejemplo, la destrucción del paisaje, que es algo que siempre me ha interesado mucho y me ha interesado los cineastas que se interesan por retratar el paisaje, casi como pintores, como James Benning y muchos otros. Y por otro lado, temas como el de la memoria, que es algo que tiene mucho que ver con el cine documental, ¿no? Es decir, el cine documental intenta de alguna manera fijar una memoria, fijar unos rostros, fijar un espacio, fijar una memoria que se nos escapa, que se nos va. Es decir, esa herida, ¿no?, que el tiempo va depositando ahí cada día sobre las cosas y que nos demos cuenta y va pasando el tiempo, pues, la cámara tiene esa capacidad de tener el tiempo, de fijarlo ahí para siempre. Y entonces, frente a eso, o sea, teniendo en cuenta eso, las armas que el cine nos da para detener, para fijar las cosas, para guardarlas como documentos, ¿no? Y después la sensibilidad que uno tiene hacia ciertos aspectos de la realidad es lo que hace que te pongas en marcha para coger una cámara y comenzar con un tema.